Buah chicos, estamos en un nuevo vídeo de Such Art Vale, ¿qué es ese post-it de ahí? A ver, ¿me caeré o algo? Eh... ¡Ah! Uy, ¿qué es esto? Tan solo coloca tu cabeza ahí dentro de todos los cuadros que vendas, te virtualizarán allí ¡Oh, qué guay! Oh, perdona, ¿y esto? Amigos ¡No me pasó nada! Sí, es seguro caminar por aquí Troleo, hermano